Hola a todos y buenos días, en este vídeo vamos a hablar sobre la definición y fisiopatología de la ictericia. Hablamos de ictericia cuando un paciente presenta una coloración amarilla de su piel por la deposición de bilirrubina. Esto ocurre cuando hay hiperbilirrubinemia sérica y es un signo de enfermedad hepatobiliar o hemolítica, sea cuando se produce más bilirrubina de la que se puede eliminar. La ictericia puede ser evidente durante la inspección del paciente, fácilmente se observa analizando las escleras del paciente, las cuales, por su alto contenido de elastina, captan muy bien la bilirrubina. Para que un paciente tenga escleras ictericas debe tener aproximadamente 3 miligramos por decilitro de bilirrubina sérica. La piel puede tornarse amarilla también. Las siguientes son imágenes que encontré en una app de casos clínicos para estudiantes llamada Figure One. De esta aplicación es donde saco todas las imágenes de casos para mis vídeos. Pueden descargarla de manera gratuita haciendo clic en la anotación de la pantalla, en la descripción y al final del vídeo por si les interesa. En esta imagen observamos claramente cómo se tornan amarillas o mejor dicho, ictericas, las escleras de la paciente. Y si miramos esta imagen de un paciente con la bilirrubina sérica drásticamente elevada, podemos notar el color amarillo intenso que produce en su piel esta condición. Otro indicador sensible de bilirrubina sérica aumentada es la orina amarilla oscura o naranjada, como se observa en esta imagen. Es importante tener en cuenta que no todos los pacientes que ingresan con un tinte amarillo en su piel tienen ictericia. Tenemos que considerar el diagnóstico diferencial principal que es la carotenodermia, la cual se presenta cuando el paciente tiene una alta ingesta de vegetales o frutas ricos en carotenos. Hablemos ahora de la producción y el metabolismo de la bilirrubina. La bilirrubina es un producto de la degradación del grupo hemo. Hasta el 80% de los 300 miligramos que se producen diariamente de bilirrubina provienen de la degradación de la hemoglobina en glóbulos rojos senescentes, glóbulos rojos que ya están viejos, que aproximadamente tienen 120 días de haberse producido. El resto viene de la mioglobina, citocromos y eritrocitos destruidos prematuramente en la médula ósea. La bilirrubina se forma en las células reticuloendoteliales del hígado y el vaso. Los macrófagos captan los glóbulos rojos y metabolizan su hemoglobina. La rompen y va a quedar un grupo hemo y otro grupo de globina. La globina se convertirá en aminoácidos mientras que el grupo hemo se convertirá en biliverdina, monóxido de carbono y hierro gracias a la reacción catalizada por la hemooxigenasa. Luego llega una enzima llamada la biliverdina reductasa y convierte la biliverdina en bilirrubina. Esta bilirrubina que tenemos ahora es insoluble en agua y para poder transportarse en la sangre la bilirrubina tiene que ser soluble en agua. Para lograr esto la bilirrubina se une a la albúmina. Este tipo de bilirrubina de la que estamos hablando es la bilirrubina no conjugada y esta misma es la que va pegada a la albúmina. Luego viaja al hígado unida a la albúmina y los hepatocitos la reciben. Se separa de la albúmina y entra al hepatocito. Al ingresar al hepatocito la bilirrubina no conjugada se une en el citosol a varias proteínas. Estas proteínas permiten que la bilirrubina no salga nuevamente al suero y presentan la bilirrubina para que se pueda conjugar. En el retículo endoplásmico del hepatocito la bilirrubina se conjuga con el ácido glucorónico y se vuelve hidrofílica, ya es soluble en agua. Esta conjugación se da por la enzima uridina difosfato glucoronosil transferasa, la que conocemos por sus siglas en inglés como UDPGT. La bilirrubina conjugada se puede excretar ya por la bilis. La bilis es un líquido compuesto por sales biliares, fosfolípidos, colesterol, bilirrubina, sales inorgánicas y pequeñas cantidades de otros metales que ayudan a alcalinizar el tracto intestinal que se deshace de tóxicos del cuerpo y ayuda a absorber compuestos de las comidas. Pero eso es un tema aparte. La bilis llega entonces al duodeno y cuando la bilirrubina conjugada llega al ileón distal y al colon, ésta se hidrolisa hacia su forma no conjugada por glucoronidasas que tienen las bacterias en el tracto digestivo. Estas bacterias reducen la bilirrubina no conjugada hasta unos compuestos que se llaman urobilinógenos. Aproximadamente el 80 al 90% de los urobilinógenos van a las heces. Pueden permanecer así o convertirse en urobilinas que tienen pigmento naranja. También están los estercobilinógenos y a veces nos confundimos porque no sabemos que estos dos compuestos son los mismos. El urobilinógeno y el estercobilinógeno es la misma molécula solo que en una estamos hablando de cuando la molécula está en las heces y otra cuando está en la orina. El urobilinógeno y el estercobilinógeno son incoloros pero cuando se convierten a estercobilina y urobilina respectivamente obtienen ese pigmento naranja del que estábamos hablando que es el que le da el color a las heces. El 10 a 20% restante que no va a las heces se reabsorbe pasivamente por el sistema venoso portal y vuelven a ser excretados por el hígado aunque una pequeña cantidad se salva de la captación hepática y se filtra por el glomérulo renal y termina siendo excretada en la orina y por eso vemos que a veces la orina adquiere un color amarillo oscuro o naranjado. Hemos hablado entonces un poco ya sobre la producción y el metabolismo de la bilirubina pero enfoquémonos ahora entonces en la fisiopatología de la ictericia. El aumento de bilirubina no conjugada puede producirse por 1. Sobreproducción, 2. Mala captación por parte del hígado o 3. Algún problema en la conjugación de la bilirubina. Por el otro lado el aumento de la bilirubina conjugada puede ser por disminución en la excreción de los ductos biliares o regurgitación del pigmento. Para poder evaluar correctamente al paciente debemos saber si la bilirubina es conjugada o no conjugada y determinar si otras pruebas hepáticas están normales. Hablemos primero de la hiperbilirubinemia no conjugada. Lo primero que tenemos que determinar es si un paciente está sufriendo de un proceso hemolítico que resulta en la sobreproducción de bilirubina o si el hígado no está captando o conjugando bien la bilirubina. Algunas enfermedades hemolíticas patológicas hereditarias incluyen la esferocitosis, la anemia de células falsiformes, las talasemias y la deficiencia de piruvatoquinasa y glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Todas estas son causas de hiperbilirubinemia indirecta por bilirubina no conjugada y en estas enfermedades vemos que la bilirubina sérica muy pocas veces sobrepasa los 5 miligramos por decilitro. También tenemos las enfermedades hemolíticas adquiridas, ya no hereditarias sino adquiridas. Estas incluyen a la anemia hemolítica microangiopática, la hemoglobinuria paroxística nocturna, la hemólisis inmune, entre otras y son siempre enfermedades que tenemos que descartar. También se ha visto que algunas drogas como la rifampicina y el provenecid pueden causar hiperbilirubinemia no conjugada al disminuir la captación de bilirubina. Pero más comúnmente en la clínica vemos tres condiciones genéticas que alteran la conjugación de la bilirubina, unas más raras que otras, pero las tenemos que tener en cuenta. Son el síndrome de Krigler-Nagyar tipo 1 y tipo 2 y también el síndrome de Gilbert. El Krigler-Nagyar tipo 1 se ve en los neonatos con ictericia severa con niveles séricos por encima de los 20 miligramos por decilitro. Estos neonatos usualmente desarrollan kernicterus, que causa un daño neurológico y lamentablemente estos pacientes mueren en su infancia temprana. Esta enfermedad se da porque los pacientes tienen ausencia completa de la UDPGT, la enzima que estábamos diciendo que se utilizaba para conjugar la bilirubina y entonces no pueden conjugarla. El Krigler-Nagyar tipo 2 se puede encontrar en adultos. Estos tienen niveles de bilirubina que van desde los 6 más o menos hasta los 25 miligramos por decilitro. La UDPGT de estos pacientes se encuentra reducida pero no está abolida completamente. La actividad de la enzima puede ser inducida por el fenobarbital. Esto reduce los niveles de bilirubina y puede ser considerada como una opción terapéutica. Por último, de importancia, el síndrome de Gilbert se da cuando la UDPGT funciona en un tercio de su capacidad. Es un síndrome muy común, con una incidencia de hasta el 12% de la población. Estos pacientes pueden tener niveles de bilirubina sérica de hasta 6 miligramos por decilitro, pero usualmente es menor. Usualmente no presentan ninguna complicación y el paciente puede vivir una vida totalmente normal. A veces se puede poner ictérico cuando está en ayuno prolongado, cuando toma alcohol, pero usualmente no es preocupante. Ahora sí, hablemos de la hiperbilirubinemia conjugada. Esta está presente en dos enfermedades genéticas poco comunes, el síndrome de Doving-Johnson y el síndrome de Rottor. Los pacientes con estas condiciones tienen usualmente ictericia asintomática. Los pacientes con Doving-Johnson tienen alterada la excreción de bilirubina los ductos biliares y los pacientes con síndrome de Rottor no logran almacenar bien la bilirubina, pero ambos son de carácter benignos, entonces diferenciarlos clínicamente no es necesario. Otras causas de hiperbilirubinemia conjugada usualmente son las obstrucciones de la vía biliar, como lo son la coleocolitiasis y como lo es el síndrome de Nirisi. Para que tengan siempre en cuenta, voy a enlistar otras posibles causas de ictericia que pueden tener en cuenta cuando tienen un paciente con ictericia. Pueden pensar en hepatitis viral, toxicidad hepática, cirrosis, enfermedad de Wilson, hepatitis autoinmune, hepatitis alcohólica y muchas otras. Por esto es siempre muy importante que correlacionen la clínica del paciente con los resultados del laboratorio para definir la conducta que van a seguir. Si están interesados en descargar la aplicación de casos clínicos de manera gratuita, les dejo el link en la pantalla y también pueden encontrarlo en la descripción del vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo, para seguir aprendiendo asegúrate de ver la playlist completa y no olvides suscribirte. Aunque hacer estos vídeos es mi hobby y pasión, me gustaría dedicarme a ellos de manera completa. Para esto necesito tiempo y dinero y no siempre me queda fácil. En la P de Patreon que aparece abajo en la pantalla, puedes ingresar a una plataforma que permite hacer donaciones mensuales. Puedes donar desde un dólar para arriba. Cualquier aporte sería de gran ayuda para mí. Recuerda que al hacer una donación, estás ayudando a miles de estudiantes a tener educación gratuita. No sabes cuánto agradezco tu apoyo. De nuevo, mil gracias por ver el vídeo y continúa con tu virtual. Hasta luego.